¿Qué le contamos? Entonces, ¿cómo que en este lugar? Cuéntelo. A ver, estaban diciendo que antes había de llevar de aquí la madera para San Felipe, para la iglesia. Y que los... ya tenían... ya era tarde, entonces que dejaban el... y al listico, para nomás de cargar a las yuntas y irse. Entonces, que se iban los mayores que estaban labrando los palos, para que corran, o sea, le quitaban las cascaras. Y si cogían y los otros se iban, los jóvenes, iban ya con una vara larga, y se iban arriba a la punta del Cerro Negro y les zumbaban una vara. Que ellos no creían que llovía el agua. No era de tocar, porque ellos, que hay un hueco, dicen, yo no. No, no había visto. No van a lo oír. O a ser tapado, para que no... no sientan. Y de ahí, que es que se soltaba un... se descurrecía y soltaba granizo. Se soplaba de ahí. Se soltaba agua ahí. ¿Qué es el agua? Ahí está por acá nomás. Por abajo seco, para que era más. O por aquí nomás, por lo que les zumbaban la vara. Al Cerro. Nos decía que esto era más llano antes. Ah, son más llanos. Que tenían toros bravos o... Ah, sí. No, pues bravos no, sino que eran cerreros. Que tenían arcavos para dar las fiestas de San Lorenzo. Porque antes que duraba 15 días. Bueno, bueno. Ahora sí como el ginecólogo.